Le va a pegar Celarayán, será un disparo tenso, fuerte o alto. El centro que vino bombeado y se lo perdieron. Y se lo perdieron, increíble Pierre Barrios libre. Pierre Barrios, enorme ejecución del chino Celarayán, le pega a Bárbaro a la pelota. No se puede creer lo que perdió, eh. Solito. Se apoya en Mancuello, sacó bien la pelota para Piscina, espera Penco, mete la diagonal ya Pizano. Atención, lo desequilibra Beldaño, pregunto, está en el área, el centro. Le salió al arco, perfecto, lave. La jugada anunciaba centro, aquí, sin embargo, el cambio de pie. Quiere marcar el primer gol del partido, quiere entonar su grito sagrado. A ver qué pasa, va Celarayán, Abeldaño va a buscar un hipotético centro, al arco, al arjero, perfecto, Rusito. Abeldaño, Abeldaño con el centro, se pasan todos, la corre el Picante, la tiene Pereira. Pereira otra vez adentro, entra Abeldaño, se fue. Del Ruso Rodríguez, porque este tiro de Celarayán, en el rebote, había alcanzado mejor perspectiva, mejor ángulo. En aquel arco fue. Sí, Granadero. Donde está Olave ahora. Ganó un huracán ese día. Viene saliendo Olave, la saca de la cancha. Atacando Villalba, la juega para Piscini. Qué bien maniobra Piscini. Olave, Superman. Voló y la sacó, impresionante Juan Carlos. Y la pelota va al córner. Gritaremos, gritaremos ahora. El centro que va, atención, va Figal, va Figal. Atención con Mancuello, entra Tula, bola al área. Había una camiseta estirada ahí, eh. Le quedó a Piscini. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Golazo de Independiente. Antes Olave, en respuesta magnífica. Esta vez Piscini con esta volea impecable. Impecable. Enorme derechazo. Casi aprovechando el pequeño pique ascendente allí para agarrarla de sobrepique, para calzarla de esta forma, para que la pelota tome tanta potencia y que haga justicia el partido con la definición de este joven. Ahí va Zela Rayán. Ahí va Zela Rayán. Le pegó Zela Rayán. ¡Farré! Y se lo pierde, increíble. Increíble lo que se pierde Belgrano. Hubo un milagro que se manifiesta en el área de Independiente. Las más claras de Belgrano son en el juego aéreo. Los mayores problemas de Independiente pasan por esto. Ojo el mano a mano. Venía para buscar de cabeza Figal. Engancha en el área. No puede parodiar el rebote. ¡Belaje! ¡Ah, no el ruso! ¡Pero por Dios! El ruso Rodríguez lo que sacó. ¡Fenómeno! No me llama la atención, ¿eh? Me entra la pelota al área. Belgrano buscando en el segundo piso de la cancha. Buen partido tenemos. Copa Argentina hacia todo el país. Se viene el centro. Abeldaño va a buscar. ¡Turú! ¡No lo puedo creer! Es absolutamente increíble, de verdad. Ahí se lo dice a su compañero. Belgrano ha sido peligroso, produciendo mucho menos. Este es el remate tapado por el ruso Rodríguez. Deriva en este tiro de esquina. Y así se pasaron todos. Pero sobre todo, le peina el flequillo al picante esa pelota. Ahí. Ha jugado un buen primer tiempo. Ganando bien la pelota. Tapia al barrio, es el centro. ¡Ahí está picante! ¡No! Se puede entender. Es el picante Pereira. Arrancó. Si lo engaña, está. Si lo engaña, está. Enganchó bien. Soltó. ¡Fenómeno! Ahí está para el gol. El derechazo de Piscini. ¡Golazo, por Dios! ¡Gol! ¡Qué nochecita Piscini! ¡Gol! ¡Gol de Independiente Piscini, Vaselina. Serio castigo a la falta de eficacia de Belgrano y a las chances desperdiciadas. Y Pizano con estos espacios, casi mano a mano. Bien vale el freno, la apertura. Piscini con espacio, con tiempo. El rebote lo ayuda para ponerla junto a un palo. Muy desequilibrado, muy descompuesto quedó Belgrano en el retorno. Igualmente intentaba allí, desde el movimiento, desde la inclinación del cuerpo, intentaba darle ese destino a este joven. La pelota que se va a cerrar, que se va a meter en el área. Atento para responder. Está Belgrano, Vasel Arayán. Allá le pegó, Seel Arayán. Dentro Ferreira. Y el golpe de cabeza que se pierde al fondo. Hay que enseñar la cabeceara ese, ¿eh? Porque con lo que se eleva, allí está Ferreira. Colocando al centro con Mancuello. Jugó buena bola, habilitadísimo Penko. Habilitadísimo. Le sacudió o no. ¡Eco! ¡Oh, la ve! Una pelota el arquero. A ver. Atención, la ganó el picante, no te digo. Pereira, que la tiene Márquez. Pereira. Lo trabaron justo. Totula se quedó adelante firme. No se comió nada. Ni medio amague. Le pega Rigoni. La tiene el ruso Rodríguez. Así es el fútbol. Sí, señor. La corre a través Ferreira. A ver si coloca el centro Ferreira. No, por ahora centraliza. Toca bien para Seel Arayán. El ruso rebote Velázquez. Y se juega la vida el defensor independiente. Se juega. Ah, pero a ver, nos van a tener que asistir, ¿eh? Qué bien Ferreira. Para ganar la posición, para dominarlo. Y este tiro, esta repentización de Seel Arayán. Tula. Tula. Ha sido casi perfecto el partido del ruso Rodríguez. Allá se viene el envío. Todos al área, todos a buscar por arriba. Entró Ferreira, sale el ruso. Rodríguez con los puños en dos tiempos. Perdió la pelota y está el descuento. Puede ser. Cabezazo, fuera. Sí, lo perdieron. Increíble otra vez Belgrano. Y el partido que sigue, 2 a 0 para Independiente. Increíble. Acá sale con mucho riesgo el ruso. Después comete la imprudencia de ir a buscar la segunda pelota. Aquí, Abeldaño la mete adentro y la pierde Pierre Barrios otra vez. Se viene el tiro de esquina. Atención. La pelota arriba, el cabezazo. Otro córner. Otro tiro de esquina. Insuba que la pone, corta. Pero medio quería pisar y no podía. Ferre. Ferre para Belgrano. Rigoni. Viene el Rigoni. Venía para cortar el juego. Bien parado Zárate. El taco de Insuba va para Pisano. Arrancó la jugada. Ataca de Independiente. A ver qué pasa. Sobre el área se sitúa el poche Insuba. Queda la pelota atrás. Saca Zárate. Señores, truco. Dicen que se termina. Sí. Se ha terminado el partido en Banfield. Ha ganado Independiente. Al equipo de Selinski a Belgrano. Por 2 a 0 con dos goles de Francisco Pizzini.